La mañana del miércoles 29 de marzo, la ciudad del Vaticano informó que el Papa Francisco había sido hospitalizado en un nosocomio de Roma, Italia, en respuesta a los malestares físicos que manifestó en el pecho, por lo que fue sometido a controles médicos para descartar algún padecimiento cardíaco o respiratorio. Más tarde, se confirmaría que padece bronquitis infecciosa. Además, la oficina de prensa de la sede eclesiástica afirmó que la salud del santo pontífice se encuentra en mejoría progresiva, por lo que retomó su agenda de manera virtual desde el hospital. Ante esto, la comunidad internacional mostró su preocupación, particularmente por la edad y padecimientos previos en su haber. Por ejemplo, la extirpación de 33 centímetros de colon la causa de una estenosis diverticular grave. A la anterior, se suman los problemas en los ligamentos de su rodilla derecha, hecho que lo lleva a requerir bastón y silla de ruedas. Por todo lo anterior, algunas personas asociaron de manera inmediata el problema de salud con las profecías de Nostradamus, quien vaticinó una etapa oscura para la iglesia católica. ¿Cuál es la profecía del Papa Negro, misma que se asocia con el Papa Francisco? Michel Nostradamus, médico provenzal que vivió en el siglo XVI, es el autor de una de las obras más enigmáticas para los amantes del misterio y los curiosos por los hechos del futuro. Se trata del libro de las profecías, conformado por más de 900 cuartéreas o poemas de cuatro versos que presuntamente anuncian los sucesos futuros de Francia y el resto de Europa. Aunque se trata de escritos ambiguos, muchos han sido asociados a acontecimientos históricos que han marcado el rumbo de la sociedad a nivel internacional. Entre las profecías que se afirma realizó y fueron cumplidas destaca el asesinato de Enrique IV de Francia, la caída de la monarquía francesa, la llegada de Napoleón Bonaparte al poder y la muerte de la reina Isabel II. Aunque una de las calamidades que afligirían al pueblo de Dios es el arribo del Papa Negro, es decir, una persona con energía oscura que se encargará de llevar a la ruina, catalogándolo incluso como uno de los primeros signos del fin del mundo. La realidad es que la cuarteta a la que se hace referencia y que ha sido interpretada como tal es el siguiente. Al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirían muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos y finalmente empezarán las guerras e invasiones del rey negro. Lo anterior ha significado como una referencia a los jesuitas, orden católica romana de sacerdotes a la que pertenece el Papa Francisco y que se caracterizan por vestir de negro. Además, sus líderes son conocidos como Papa Negro. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.